Egunon, ya estamos a miércoles, aquí tenéis locha de anzuelo de aquí, maravillosa, a 11.90, tenéis muy bien de precios, son hermositas, 1.800 para arriba, de aquí salen unos lomos bien majos para hacer rebozado, con pelo sin piel, o incluso unos buenos lomos al horno, como si fueran garruja, en salsa verde, la verdad que están espectacular, fijaros, están gorditas, gorditas. Son unos lomos que salen de aquí, por aquí musarra de ración a 12.90, anchoa a 10.90, es hermosita, bueno, un poco mezclada, tampoco es exageradamente grande, pero es majita, congrio cerrado, pescadilla del día a 11.90, chavirón a 9.90, cogotitos de congrio a 4.90, estos bien limpitos, roceados en salsa verde con una patata, guau, qué rico, porque sueltan un montón de gelatina, y la carne estercita, como la del chapo, y están, pues quedan muy muy bien, la verdad, cogotitos de narruza, 1.90, sartina, fijaros, qué bonitas, hay peces bonitos, bonitos, eh, bonitos y ricos, por aquí gallito, congrios en ración, a 11.90, a ver qué más tenemos por aquí, colas de mediana, a 16.90, aquí tenemos, pues como desde medio kilo 600, hasta kilo 2, kilo 3, por ahí habrá, bonito canario, a 18.90, se llama un al corte, 24.90, gallos, no son muy grandes, pero os podemos hacer filetitos, que también quedan muy bien, con pelo sin piel, como queráis, trucha, trucha, no solemos traer, pero bueno, estas, bien limpitas, con jamón, que es lo típico, y fritas, y están maravillosas, o la plancha, en lomos también se puede hacer, eh, cravas del día, no son muy grandes, pero están maravillosas, a 9.90, la tucha rubia, es hermosita, para hacer al horno, o para hacer en lomos, como el gallo, eh, pues eso, también muy bien, con pelo, sin piel, eh, sapos, estos son muy grandecitos, como para 3, 4 personas, más o menos, a 13.90, mediana y al suelo, a 16.90, pues es de, kilo 3, kilo 4, hasta, pues no sé, kilo 8, por ahí andarán, cravas rocas de aquí, maravillosas, de medio kilo, 600 gramos, para hacer al horno, una calderada, o hacer un buen pastel, chicharros, estos son como de dos en ración, a 10.90, lenguado de ración, salmonete de fritura, están muy, muy buenos, fijaros que maravilla, y pues estos, pues 4 o 5 en ración, 13.90, calamar, para hacer unas buenas rabas, en su tinta, en anillas para el arroz, ya sabéis que los preparamos como los necesitéis, lubina salvaje, a 24, rodaballo como 1 para 2, más o menos, musmartín de ración, a 13.90, cogote de bacalao fresco, a 13.90, mucharra, estas son como una para 2, a 18.90, más sapo, estos pueden ser como para 3, 4, incluso alguno más, un poquito más grande también hay, y son, pues eso también, están la verdad que espectaculares, y muy, muy bien de precio, para el horno, para hacer los lomos, en rocheta, ¡qué cosa más buena!, bacalao al corte, a 21.90, por aquí chipirón fresco, a 29.90, gallos, XXL, como los llamamos nosotros, a 21.90, son grandotes, todos son de más de kilo, cola de antuelo, soldadito, a 13.90, cravas, estas son un poquito más grandes que las que os he enseñado antes, platucha rubia, a 19.90, pero son un poquito más pequeñas, sepia del día, fresquita, fresquita, a 15.90, mejillón de ropa, chipirón, langostino cocido, mejillón gallego, la amiguita gallega, gamba rocera, el langostino crudo, cuchanitos, para hacer frititos, o para hacer un fondo de pescado, pues eso, como se hagan, están buenísimos, bueno, pues yo creo que con esto, acabamos por hoy, aquí os dejo, con esta cococha fresquita, fresquita, y bonita, bonita, fijaos que chiquititas, que maravilla, de bocadito, venga, feliz miércoles, chao.